Hola a todos, ¿qué tal? ¿Va todo bien? ¿Se ve? Hola, ya voy viendo gente, ya estáis entrando. Hola, ¿qué tal? Perdón. Si os parece, vamos a esperar unos minutitos más para que entre más gente. Mientras tanto, hola Paco. Mientras tanto, me voy presentando, aunque me parece que los que estáis aquí ya me vais conociendo, aunque solo sea por machaconería y por lo pesada que estoy en todas partes. Soy Ana Belespada, soy la editora de la línea manga de Norma Editorial. Desde que empezó todo esto de la cuarentena, estamos organizando, pues, por un lado, las preguntas y respuestas que hacemos los martes. Y los viernes estamos haciendo clubes de lectura. Ya hemos hecho uno de Neverland, hemos hecho uno de Jorimilla, la semana pasada le tocó a Kimetsuno y a Iba. Y cómo no, hoy, esta semana, nos toca el club de lectura de Yona Princesa del Amanecer, que es una de las series que nos funcionan también muy bien. De hecho, en el pasado Salón del Manga tuvimos invitada a su autora, a Mizuho Kusanagi, que es un amor de persona. Y, bueno, estábamos muy contentos con esta serie. Fue una, en su día, fue una apuesta bastante arriesgada. Ahora a todo el mundo, a todo pasado le parece súper, súper bien y todo. Pero en su día, la verdad es que tuvimos bastantes dudas, que ahora también comentaré el por qué. Pero estamos muy, muy contentos de haberla podido traer a España y, sobre todo, de que tantísima gente la disfrutéis. Bueno, os digo hola a todos, hola, ¿qué tal, hola, qué tal? Estoy viendo ya bastante gente tía, muy bien. Pues, nada, empezamos. Yona Princesa del Amanecer, ¿por qué? Bueno, los que llevéis ya más tiempo siguiéndonos, ya sabréis que tenemos en marcha una encuesta. Desde hace muchos años tenemos en marcha una encuesta que se llama Quiero Más Manga. Pero, ¿qué pasaba? Nosotros en su día habíamos editado Shoho. De hecho, pues, bueno, editamos Tsubasa Reservoir Chronicles, editamos también Fits Basket, habíamos editado Kayono. Pero las últimas apuestas que hicimos para el Shoho, pues, digamos que no funcionaron del todo bien. Había subido un poco el volumen. No funcionaron todo lo bien que hubiéramos querido. Y algunas de ellas fueron auténticos desastres. Así que, bueno, nos centramos, digamos, en otro tipo de series. Pero veíamos que la gente realmente seguía pidiendo Shoho. Y decidimos que, ¿por qué no preguntarles realmente qué Shoho querían que editáramos? Y pusimos en marcha una encuesta paralela que se llamaba Quiero Más Shoho. Y allí, desde el principio, el manga más pedido, pero con muchísima diferencia, como a lo mejor, no os miento, unos 400 votos de diferencia respecto al segundo ganador, que se dice pronto, era Yona. Entonces, bueno, empezamos a mirarla. Pero en su día, cuando todo esto pasó, pues, no sé, debía llevar unos 15, 16 tomos, seguía abierta en Japón y nos daba un poquito de cosita embarcarnos con algo tan largo porque nuestro compromiso siempre intenta, bueno, intenta no, no cancelamos series. Si una serie no funciona, como desgraciadamente pasó con estos Shojos de previos o José que habíamos empezado a publicar, pues, lo que hacemos es espaciar. Pero, claro, una serie que ya de entrada es tan larga de un género que no estás del todo seguro de si eso va a funcionar o no, pues, bueno, preferíamos cosas un poquito más cortas para intentar testar las aguas. Contratamos algunas de las series que estaban también en ese listado, pero es que, claro, es que Yona seguía estando pedida y seguía siendo la más pedida y al final hablamos, Óscar y yo, y dijimos, bueno, hay que escuchar a la gente. Si hemos dicho que íbamos a hacer la encuesta para ver qué querían y sistemáticamente lo que más quieren es Yona, pues, vamos a darle Yona. Y, bueno, y si nos equivocamos, pues, nos equivocamos. ¿Qué le vamos a hacer? No se puede hacer nada en ese sentido. Y decidimos tirarnos a la piscina. Por suerte, como ya cuando la contratábamos había unos 20 tomos disponibles en Japón ya a la venta, pudimos plantear desde el principio que la serie fuera mensual, entregas dobles los primeros, hicimos una campaña de promoción creo que bastante fuerte y la verdad es que funcionó muy bien haber respondido súper bien, ya os digo, hasta el punto de poder invitar al autor al pasado Salón de Mange que volviera encantadísima con la gente, con el público, ya no solo con el evento en sí, pero para ella al ver a tantísima gente que le gustaba Yona, que venía con unos cosplays maravillosos porque había unos cosplays alucinantes en el salón, la autora volvió encantadísima. De hecho, era la primera vez que hacía un viaje tan, digamos, tan largo, una feria tan lejana porque siempre se había negado hasta el momento. Y luego nos decía, ostras, pues, me arrepiento de no haberlo hecho antes porque me ha encantado, ha estado súper bien. Así que, bueno, gracias a vosotros seguramente fans del resto del mundo van a poder conocer a Kusanagi. Bueno, estoy viendo aquí gente que nos está diciendo, por ejemplo, Reyes nos está comentando que va a intentar ignorar cosas que pasen del 19 en adelante. Bueno, estas cosas, ya os digo, son las que van pasando. Exacto, nos comenta nuestro community que hablaremos hasta el volumen 25, que es el último que se ha puesto a la venta. El volumen 26 está en nuestro almacén, está hecho, está perfecto. Cuando se puedan poner a la venta las novedades de mayo, será una de las que se pondrán a la venta. Está en la primera tanda de novedades. De hecho, muy pronto podréis saber, no cuándo se van a poner a la venta las novedades, porque es algo que ya he comentado más una vez, por desgracia no depende de nosotros, porque depende de cuándo se levante el estado de alarma y todas las librerías puedan volver a abrir. Pero sí sabréis qué títulos han sido los escogidos para esta primera y esperadísima tanda de novedades. Lo que sí que os puedo anunciar es que Yona, por supuesto, está ahí dentro. Bueno, a ver. Pero manteniendo la distancia de seguridad, ¿vale? Muy bien, pues bueno, Yona, ya os he contado un poquito el por qué y cómo Yona llegó a España, llega a nuestro país. Pero bueno, me gustaría saber, comentadme, ¿vosotros cómo conocisteis esta serie? Es decir, ¿la conocisteis a través del anime? ¿La conocisteis a través del manga? Porque en Japón también es súper popular, o sea que tampoco es raro porque cuando aparece un nuevo volumen aparece bastante bien ubicado en las listas de lo más vendido. Al menos hasta hace un tiempo porque llevamos unos meses que en lo más vendido es todo que me enseñaría a Iba, entonces no hay mucha cosa más. Pero, ¿cómo la conocisteis? ¿O fue a través de la edición de Norma? Tengo curiosidad. Mira. El 88, me encanta la imagen de Gigi, dice que por el anime y que le dejó con ganas de más. Bueno, la verdad es que el anime estuvo muy bien, pero yo personalmente lo reconozco. Yo soy más de manga en general. Me suele gustar más el manga que el anime. Los animes los disfruto y me gustan, pero me pasa lo mismo con otro tipo de productos de cultura o de ocio. Suelo preferir el cómic a la película de Marvel, suelo preferir el libro a la novela. Pero bueno, entonces realmente. Pero es una manera muy amena también de descubrirlo. Ay, mira, a través del manga, curiosamente en francés. Bueno, espero que te guste también nuestra edición. Mira, aquí hay gente también por un podcast. Exacto, también está muy bien. Muchas gracias. Esto es la muestra de que nuestras promociones también funcionan. El primer y segundo volumen de Yona, de hecho, la primera edición estuvo disponible a 4 euros. Es una promoción que nos gusta bastante hacer porque consideramos que sobre todo con series que os pueden dar un poquito más de respeto empezar por lo que decimos, por mucho que todo el mundo te diga que Yona está muy bien, 20 tomos ya abierta. ¿Sabes? Hay gente que eso de entrada le da un poquito más de respeto porque es hipotecarte durante mucho tiempo con una serie. Y hay gente que prefiere series más cortas porque así puede tener diferentes experiencias. Esto ya. Pero bueno, anda, mira, qué bien. Sirven de algo mis vídeos. Yujo. Está muy bien. Mucha gente. Y les comento también a través de una youtuber española. Exacto. Es que hay muchos youtubers que hacen un excelente trabajo porque permiten dar una opinión. Obviamente, yo qué voy a decir. La serie está muy bien y a mí me gusta, pero al fin y al cabo yo trabajo para Norma. Pero los youtubers también ayudan muchísimo. Pues, me alegro. Me alegro de que aprovechabas la promoción y de que tu amiga te liara con esto y sobre todo de que lo disfrutéis. Bueno, a ver, empecemos un poquito. Hablando de Yona, ahora todos la hemos descubierto. Obviamente, si estamos aquí es porque nos gusta. Hay gente que está pidiendo que haya más temporadas del anime. La verdad es que estaría bien, ¿no? Que yo sepa, no se ha dicho nada al respecto, pero vete tú a saber estas cosas a veces. A lo mejor mañana salta la noticia. Muy bien, pues, vamos a ver. Lo que comentaba, este pasado salón del manga, tuvimos de invitada a Mizuho Kusanagi al salón. Fue una de nuestras invitadas oficiales. Entonces, bueno, eso nos permitió también saber un poquito más de la historia y poderle preguntar. Tuvimos un encuentro súper interesante con los fans, que fue una pasada porque, además, era como a primera hora. Estaba llenísima la sala de gente con unos cosplays fantásticos. Luego nos hicimos algunas fotos con la gente y la autora, la verdad es que lo disfrutó un montón. Y ella nos pudo explicar un poquito cosas sobre la serie. Pero nosotros aquí vamos a hablar un poquito de la historia. Yo, personalmente, hablando de mi experiencia personal, cuando la serie esta empezó a despuntar y estábamos valorando el tema de editar más ojo, obviamente, yo no era una de las primeras que valoramos y que consideramos. Porque ya no solo por vuestra encuesta, sino por lo que decimos, tenemos diferentes criterios que estudiamos a la hora de buscar nuevas series y uno de ellos es de lo más vendido. Y yo, dentro de lo que es el shoko, era de lo más vendido, de lo más popular, tenía el anime, bla, bla, bla. Claro, primero empecé a leer, me leí, pues, no sé, el primer capítulo, lo que se da el primer tomo en aquel momento para valorarlo un poco. Y lo primero que pensé es, esto es Arslan, pero con una chica. Porque tenía, a priori, tenía bastantes paralelismos. Lo que pasa es que a medida que avanza la historia, te das cuenta de que, bueno, que la premisa, que, a ver, la de Arslan tampoco es que sea la panacea. Y no se puede decir que lo haya descubierto. Es una historia, es una trama que la han contado muchas veces en muchísimos medios. Pero sí que es verdad que muy rápido Kusanagi se desmarca. Se desmarca de lo que sería la típica historia de princesita consentida que vive como entre algodones, en una burbuja. Y que, de repente, debido a un hecho traumático, tiene que salir de palacio y conocer a la gente, realmente los problemas a los que se enfrentan, las desigualdades, injusticias y demás, y decide hacer algo. Pero, por ejemplo, en el caso de Arslan lo aborda de una manera y en el caso de Yonah lo aborda de otra. Dejando de lado, además, que Arslan sí que tiene la intención de recuperar el trono, pero Yonah en realidad no. Yonah no está luchando por recuperar el trono, por volver a ser princesa. No. Ella, en realidad, le preocupa más la gente y cómo ella puede ayudar a la gente y, sobre todo, a sus amigos, a esta familia que se ha creado fuera de las paredes del castillo. Pero para ella, el recuperar el trono no es lo que está buscando. Porque, de hecho, si lo quisiera hacer, todo lo que hace de irse a ayudar al país vecino, por ejemplo, no tendría demasiado sentido. Es mucho más el juego que te centres en, pues, tener buena prensa, en conseguir aliados poderosos, con poder militar. Y, en realidad, eso no es lo que está buscando. Que luego lo consigue, vale, pero no es su motivo último. A ver, mira, esto. Luego, también, en el caso de Yonah, como comenta Luque Alba, es el tema de todo este misticismo que tiene la leyenda de los dragones, del antiguo rey Hiryu, el hecho de que todo está ligado al cabello de Yonah, el hecho de que sea pelirroja, que, de hecho, aparece en el título. De hecho, es una parte integrante de la personalidad de ella. Es algo muy intrínseco de Yonah, el hecho de su pelo, que, de hecho, en el primer capítulo, cuando está todavía en palacio y es la princesita mimada, es como su mayor preocupación por el color, por la textura que no le acaba de gustar. Una de las cosas muy significativas de este manga es el momento en el que no le importa que se corte. Llega un momento que todas las cosas que para ella eran tan importantes cuando era princesa, cuando realmente está ahí fuera y ve lo que hay y tiene que sobrevivir. Mira, el pelo es lo último en lo que te tienes que preocupar. Y ya hace bien, o sea, cambian sus prioridades porque deja lo que sería la superficialidad que podría ser su aspecto porque es más importante la vida. Ni siquiera la suya, la de sus amigos. Es decir, esto también es muy positivo y es un gran ejemplo. ¿Qué más comentarios tenemos por aquí? Ah, mira, exacto, esto es importante. Si no habéis leído el primer capítulo, por lo que sea, o ahora mismo no lo tenéis a mano y queréis refrescarlo, lo tenéis gratuitamente aquí en una de las previews gratuitas que solemos poner para promocionar los nuevos mangas. Esto es algo que solemos hacer cuando nos dan permiso. Básicamente lo intentamos hacer siempre, pero hay veces que no puede ser. Pero es una muy buena oportunidad de ver qué tal es el manga y si es el tipo de historia que os gusta. También os digo, también os digo, mejora muchísimo los personajes. Hay personajes muy interesantes y evoluciona un montón. Pero para que veas un poquito la manera de narrar, la manera de dibujo y conocer una primera aproximación a Yon, a Hak y a So Won básicamente, que son los que están en el primer capítulo, creo que está la mano de bien. Mira, esta pregunta me imaginaba que iba a salir y precisamente gracias a la visita de la autora la puedo desmentir. No está ambientado en Corea. Yo también pensaba que estaba ambientado en Corea, sobre todo al principio, básicamente por la ropa, por el hanbok que lleva. Pero en realidad no. Nos comentó la autora que no es Corea. Es una especie de amalgama de países asiáticos. Ha cogido cosas que le interesan, tanto de China como de Corea, como de Japón, obviamente. De hecho, dice que sí que habían ido, ella y su hermana, que es su ayudante, que también estuvo en el salón con ella, fueron a China y otros países asiáticos para documentarse. Sí que es verdad que predominantemente parece que tiene un aire más coreano. Pero sí que es cierto que hay bastantes cosas chinas y algunos detalles también coreanos. O sea, básicamente no quiso cerrarse a una sola ambientación. Y ya os digo, a mí también me sorprendió porque yo pensaba que era Corea. Sobre todo por la ropa, ya os lo comento. Comenta aquí Limoncín algo que agradecemos y estamos seguros de que la autora también, de que sale cuando sale un tomo, lo compras al momento. Es que la verdad es que ha habido además algunos tomos que han quedado en un cliffhanger que dices, maldita sea. Incluso, claro, yo me los leo antes porque los corrijo, pero igualmente a mí me pasa lo mismo. O sea, que no llega el siguiente tomo rotulado y no lo puedo leer. Y, de hecho, sé que no soy la única que le pasa. La correctora de Yona también es súper fan y está súper enganchada. Y a veces me lo dice cuando recibo un nuevo tomo. Hay veces que si tengo una corrección que me tiene que pasar antes, no le paso el Yona porque sé que me va a hacer el Yona primero. Y me dice, no, mira, perdona, pero es que me lo tenía que leer. Tenía que saber qué había pasado con. Y la verdad es que sí. Es una serie muy, muy adictiva. Yona nos comenta HSR8 que la historia precisamente gana cuando ella cambia de actitud. Ese, claro, si no, si no nos podríamos encontrar ante un manga bastante típico y tópico. Es decir, la gracia que yo creo, el mayor valor que tiene este manga es el cambio de actitud que tiene Yona. Primero, porque es muy real. Es decir, hay veces que los protagonistas en los mangas o en las historias, en lo que sea, tienen como unos cambios de actitud que no puedes seguir exactamente o que cuesta seguir como han llegado allí. Porque de repente hacen esto y no hacen otra cosa. Es como de pasan de 0 a 100 como muy rápido y no puedes ver la evolución. Pero en el caso de Yona sí. Y esto es algo bastante real. Es decir, ella es la princesita que está allí totalmente protegida de todo. Su mayor preocupación, como habíamos dicho, es el pelo e ir guapa. Y de repente todo eso desaparece, tiene que huir del castillo. Está en shock que es algo real. A mí esto de que de repente te pase algo que te cambia la vida y que es un trauma para ti que a los 5 minutos ya estás reaccionando, pues quizá no es tan normal. Es mucho más lógico esto. Que esté totalmente en shock, que no sepa lo que le pasa, que suerte que está Hak allí a su lado y le salva la vida. Ya no solo sacándola del castillo, sino esas horas, esos días que ella necesita realmente para que su cerebro salga de ese estado de shock total en el que está. Y a partir de ahí, poco a poco, va dándose cuenta de su nueva situación y aflora la verdadera fuerza que tiene este personaje. Porque realmente al principio no das los duros por ella. Es un poquito niñata, sinceramente. Pero en parte también porque jamás se le había exigido nada mucho más allá de estar guapa en esta recepción que tenemos que dar a los dignatarios extranjeros. Entonces, claro, nunca se le había propuesto un reto real. Y la verdad es que Jonah, cuando tiene que enfrentarse a un reto real, lo supera con crece. Se convierte en un personaje muy, muy interesante. Dejándome de lado también a todos los otros secundarios que la rodean. Pero hay ocasiones en los que el protagonista principal de los mangas, pues, está bien, pero quizá le falta algo. No es tan inspirador. Al menos para mí me suelen gustar normalmente más los secundarios. Que yo no me gustan mucho los secundarios. Pero ella me parece un gran ejemplo de todo eso. De no estar esperando que venga quien sea a salvarla o que le vuelvan a ofrecer el reino en bandeja. Si ella decidiera en algún momento que quiere volver a, que quiere reinar en coca, creo que lo conseguiría. Pero lo haría por ella misma. Sería ella la que lo haría. No confiaría en que vinieran los demás a ofrecerle el trono. No sería un títere. O al menos no tiene pinta de que se permitiera ser un títere. Esto también, lo que comenta Mandy, es muy interesante. Que rompe los estándares del shoujo que habías leído hasta ese momento. Claro, es que esa es otra cosa que pasa. El shoujo que llega, pues, bueno, llega lo que llega. Y entonces, obviamente, no nos llega todo el espectro, la amplitud de lo que hay en Japón. Y en el caso de Yona y de otros mangas también que han salido, no sé si a raíz de Yona o que Yona forma parte de esta nueva ola, de esta nueva tendencia y por lo que sea es el buque insignia, pues, estos son protagonistas que realmente no necesitan que nadie venga a salvarlas. Ellas mismas ya se ponen por la labor, tienen personalidades fuertes, saben lo que quieren e intentan conseguirlo con mayor o peor fortuna. Se pueden equivocar, como todo el mundo. Y lo que comentamos es parte del viaje, es parte de la gracia, el saber las decisiones y cómo lo hacen. Pero en el caso de Yona, creo que conecta más con lo que serían los lectores, lectores y lectoras, porque sé que hay muchos chicos que también le gusta a Yona porque la historia está muy bien. Conecta más con lo que sería la actualidad, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que intentamos todos, el tener una sociedad igualitaria en el que nadie esté por encima de otro por su sexo, por su religión, por su género, por lo que sea. Todos somos iguales y tenemos que sacarnos los castellanos del juego. Y Yona lo hace. Y comenta Kashi, Kashi Yona, de hecho, que sería una reina excelente. Yo la verdad es que creo que sí. Creo que ahora, después de, o al menos hasta donde hemos llegado, ha sabido evolucionar. O sea, podría ser una reina compasiva cuando hay que hacerlo, dura cuando hay que serlo, porque también gobernante, Yona ha tenido que tomar decisiones también muy fuertes. Pese a que es muy compasiva con la gente, también cuando tiene que ponerse firme y tiene que poner las cosas en su sitio, lo hace. Y eso un gobernante también lo tiene que hacer. Aquí lo que dice Frank me parece, bueno, yo siempre lo he dicho. Tienes que ver lo que te guste, sea lo que sea. Si eres una chica y a ti te gustan los mangas de peleas, fantástico, genial, maravilloso. Y si eres un chico y te gustan los ojos más curses y pastelos, o si es con lo que disfrutas, pues, también. O sea, lo que es importante es que esté todo disponible en el mercado y que tú puedas escoger lo que quieres ver. De hecho, las etiquetas, bueno, normalmente ya lo habíamos comentado en, lo comentamos no hace mucho el, creo que el domingo pasado, es que ya se me van los días, con esto ya no sé ni en qué día vivo. El domingo pasado lo estuvimos comentando Óscar y yo en el Bon Mood Viejo Taku, que lo podéis buscar en YouTube, está disponible el de la semana pasada. Y comentábamos esto, que realmente las etiquetas las ponemos muchas veces porque nos las piden los libreros y es una manera de catalogar el género. Pero para catalogar los libros, por un mero tema de organización. Pero eso no quiere decir que si tú eres chica tengas que leer el shouho y ya está. No, tienes que leer lo que te guste, lo que te atrae. Que puede ser que te guste más un género que otro, vale, pero no tiene por qué determinarlo tu género. Bueno, bueno, aquí ya veo que estamos empezando a hablar de los personajes. Algunos de ellos también son de lo más interesantes. Porque, por un lado, tenemos a la pareja protagonista. Tenemos a Johnny Huck, que es, bueno, los protagonistas, como decimos, el eje principal de la historia. Pero la autora ha creado a su alrededor diferentes perfiles de personajes que, además, como la serie ha tenido éxito y le ha permitido alargarla, los pueden ir desarrollando. Que eso también se agradece mucho. El hecho de que puedas tener un capítulo en el que puedas ver la infancia, adolescencia o el pasado de tal o cual personaje está muy bien porque le dotan a una dimensión más y puedes hacer que tengas más empatía con él o con ella, en este caso. Entonces, a mí es una cosa que me gusta mucho de esta serie. El elenco protagonista es lo suficientemente amplio como para que sea bastante variado, pero tampoco tantísimo como para que te pierdas. Es muy fácil. En el momento que aparece un personaje, que sepas quién es, de dónde ha salido y que rápidamente puedas acceder, digamos, en tu cabeza a la información que sabes de él, si está casado, si no está casado, ¿cómo ha llegado hasta ahí? ¿Cómo fue su infancia? Sí, en el caso de los dragones, pues, se ha tenido una infancia más o menos feliz porque ha habido un poco de todo entre ellos. Algunos han sido más afectados, otros no. Otros realmente lo han pasado muy mal, han estado estigmatizados. Otros eran lo más en su aldea y han tenido que salir al mundo exterior donde no son tan lo más. Yo os digo, está todo muy repartidito. A ver, entonces, vamos a abrir la ronda de preguntas. ¿Cuál es vuestro personaje preferido? Si es que podéis escoger a uno, que eso también es un reto. Aquí vemos que Eda ya lo tiene muy claro, que es la primera persona que ha respondido. ¿Cuál es vuestro personaje preferido? Aquí ya vemos que So Won quizá no es tanto. Ah, mira, esto es interesante, lo que comenta Takiko. El cambio de Taeyon. Realmente es un personaje que al principio lo ves y dices, bueno, esto lo han metido aquí porque necesitan a alguien para avanzar la historia en este lado. Pero es curioso realmente el cambio y sobre todo se produce un cambio en él, pero básicamente sigue siendo la misma persona. Es decir, sí que se hace más valiente, sí que realmente ayuda a los demás y cambia muchísimo, pero no da un cambio tan radical que si no ves el nombre o el dibujo no puedes identificarlo con el principio de la persona, que es sus cosas intrínsecas las sigue teniendo. Lo que pasa es que digamos que madura. Básicamente yo creo que Jonas se puede considerar que es un manga de la maduración de los personajes. Ya no solo de Jonas, sino de muchos de ellos que la acompañan. A ver. Aquí, aquí, a ver si me deja. Esta historia, la de Dragón Amarillo, si habéis llegado a ella, todo la conoceréis. Ya no solo la historia, sino también el momentazo ese, ahora no me acuerdo exactamente del tomo, pero en el que se sacrifica, o creemos que se sacrifica, claro, porque luego pasa algo que pasa. ¿Qué no voy a decir más? Pero es un personaje que realmente es muy curioso porque es súper happy, súper feliz y crees que todo le va bien. Y luego es seguramente el que tiene la historia más triste y el personaje más complejo y más simple a la vez, realmente, si nos paramos a pensarlo. Porque el haber vivido tantísimos años, el haber conocido a tantísima gente, el haber tenido que perder a tantísima gente y que todavía tenga la capacidad de tomarle cariño a la gente, de tomarle cariño a la gente, porque siendo como es él, es decir, inmortal, el, espero no haber echafado a nadie, nada, el saber que si te encariñas de alguien, le vas a sobrevivir, sí o sí, tiene que ser muy duro y debe ser la salida fácil el apartarte de todo y todos para que eso no te vuelva a pasar. Pero lo sabe llevar muy bien. La autora ha sabido darle un puntillo muy interesante a este tema también, que es el del personaje inmortal, el que lleva años sobre la tierra y que llega un momento que está hastiado y las ha visto todas mil veces. Los personajes preferidos de Inés son Yones y Inha. La verdad es que estoy, bueno, a ver, a ver, ¿quién más? ¿Quién más tenemos aquí? Mira, Sogón, Sogón también es un personaje bastante popular. Es curioso porque en vez de convertirlo en el típico villano, que es malo porque es malo y quería el trono y ya está, les suele dar, la autora le ha dado una profundidad especial. Es decir, justificar, justificar lo que hizo, bueno, no sé, no deja de ser que mató al antiguo rey y no tuvo una revolución sin sangre, no fue el único que murió que resultó herido. O sea, que justificarlo, bueno, que luego el rey no era el más adecuado y que no tomaba las decisiones que tomaba y que pasó lo que pasó, pues vale. Pero pese a todo, cuando consigue el trono, realmente intenta hacer cosas buenas y lo que le preocupa es recuperar el esplendor y la seguridad de su reino. O sea, que tenía motivos buenos. Lo que pasa es que ahí ya entraríamos en el debate filosófico que si para hacer algo bueno, o sea, puedes hacer realmente algo bueno basado en algo tan horrible, pero bueno, eso ya. Y aquí también tenemos otra relación muy importante que es la de Yona y Lili, la hija del jefe del clan del agua, si no me equivoco. Ha sido una influencia muy positiva, pero yo creo que también para Yona Lili ha sido una influencia muy positiva porque ella en realidad no tenía amigas. Podía tener, pues, cuidadoras, damas de compañía, gente que le decía cómo hacer y con las que a lo mejor podría comentar. Pues, me quedaba bien esa ropa, pero poco más. Amigas, amigas no tenía. Así que es verdad que tiene la suerte de haberse creado una familia, un grupo de gente que la rodea, que la apoya y nunca está sola. Pero el hecho de tener una amiga, otra chica con la que poder hablar de según qué temas, estoy convencida de que le ha ayudado. Le ha ayudado mucho. Un poquito también lo que pasa cuando se hace amiga o tiene esta relación un poquito más cercana con la segunda princesa de Rendo de Shin. El dragón oscuro, exacto, hack. Esta también, déjate. Y a mí me extrañaba que nadie lo hubiera dicho todavía. La ardilla, la ardilla es maravillosa. De hecho, es uno de los personajes preferidos. A nosotros, además, nos encanta. Siempre que hacemos algo de John, algún tipo de promoción o algún tipo de cosa, colamos ahí a Aho. Ya lo habéis visto en el anuncio que teníamos en redes de este club de lectura, que de hecho también volvemos a colar a Aho, porque es un personaje maravilloso. Es el relic cómico de la serie. Y le da también un puntillo interesante. A ver, estoy viendo aquí que la gente está ahí con la historia de Zeno. Lorenita nos comenta, bueno, ya lo podéis estar leyendo vosotros también, que a John le gusta por la evolución. Es lo que estábamos comentando. Creo que es quizá lo más destacable de esta historia. No solo lo que sería la trama en sí, que es interesante per se, todas las entregas para ciegas y demás, sino por la evolución que tienen los personajes, cómo van madurando. Y lo que comentaba antes, a mí lo que me gusta es que en general esa maduración es creíble, es real. Te puedes creer que tras vivir esas experiencias puedas evolucionar o ir de un lado a otro, de un extremo a otro, que cambies de opinión, que vayas dándote cuenta de las cosas. Y esto yo creo que la autora lo ha hecho muy bien. Tiene un ritmo, la historia muy ameno. Y luego, aparte, pues, bueno, te va colando esas pequeñas historias extras que, por un lado, te permiten ampliar lo que sería la vida y la historia de los personajes. Y, por otro, pues, bueno, ese relief cómico que siempre se agradece. Y más cuando a veces tienes momentazos como este que estábamos comentando, que estamos comentando aquí por el chat de Zeno, que es un antes y un después. Otro voto para A.O. Pero comentábamos antes también de Lili, que Lili se enfrenta a todos por el bien de su clan, que es una de las cosas que se supone que tiene que hacer un dirigente. Olvidarse de sí mismo, de su seguridad, de su integridad y mirar primero por el bien de su pueblo, a la gente que representa, a la que se supone que tiene que cuidar. Que esto es algo que Hat también hacía cuando estaba en el clan del viento. Y, de hecho, es algo que pese a ya no ser el general, lo sigue haciendo, sigue preocupándose, sigue estando allí dentro de lo que puede, porque ahora mismo su objetivo principal es, al principio era proteger a John, ahora es acompañarla e instruirla, que eso también es interesante, el cambio que pega a Jack al principio es el guardaespaldas. Él protege a Yona cuando empieza la historia, cuando viene del castillo, la protege, porque realmente es que ella no sabe, no puede hacerlo. Pero le podría ser quizá más sencillo no permitir que ella evolucione, que ella aprende a luchar, que ella encuentre su voz interior. Le sería más fácil seguirla protegiendo y decir, no, yo te protejo, no te preocupes, no tengas miedo de nada, yo te voy a proteger. Estando a mi lado no te va a pasar nada. Pero él lo que hace, le da cuerda, la ayuda, la enseña, le deja que ella vaya evolucionando. Él está a su lado intentando, pues bueno, que si se cae, no la levanta, pero le ayuda a levantarse. Y eso creo que también es muy importante en la relación que tienen. Y lo que comentabais, creo que antes lo he leído en el chat así, lo que pasa es que no he podido destacarlo. Tienen una relación muy sana en ese sentido. Es decir, independientemente de los sentimientos que él pueda tener por ella y ella por él. Pero él permite que ella crezca como persona. O sea, quiere a Yona, pero sabe que puede llegar a más, sabe que ella puede ser mucho más y convertirse en mejor persona. Y que de hecho es lo mejor para ella. Quizá lo mejor para Haq sería tener a una Yona dependiente de él. Siempre que confíe en él y que lo vea como alguien maravilloso, que nunca se equivoque, que siempre la protegerá. Yona sabe que él la protegerá, pero ella también desea protegerse a sí misma y proteger a los demás. Y eso creo que es muy importante. Como digo, muy positivo. Es un rol y una relación muy sana y muy positiva. Comenta Limoncín que hagamos una promoción de un manga más un peluche de Aho. Esto, por desgracia, no le podemos hacer. Porque, primero, nuestro contrato para Yona es para publicar el cómic, para publicar papel. No podemos hacer merchandising y menos esto. Podemos hacer cosas concretas de merchandising, como podían ser los posavasos que ya hicimos. Podemos hacer a lo mejor postes, podemos hacer abanicos, las bolsas de tela, pero que era algo que además estaba ligado a la compra del manga porque venía la autora y demás. Pero el tema de peluches, me temo yo que no. Aparte que habría que encontrar a alguien que te hiciera el peluche, buscar proveedores. No es algo que tengamos por la mano, lo siento. Aunque, bueno, ¿a quién no le gustaría tener un peluche de Aho? A ver, a ver, a ver. Aquí Paco Miranda comenta un poquito lo que comentaba yo. Que eligió la manera que tuvo él, uy, que no se me ve, que me tapa. La manera que tuvo él de aplicar el cambio era a través de la sangre. ¿O hay otras opciones? Sí, yo creo que sí. Otra cosa es que hubiera podido implementarlas. No sabemos si el rey le hubiera permitido casarse con su hija, es más que probable que no. En parte, yo creo que hay cosas todavía que no sabemos del rey. Yo creo que hay algo ahí que no sabemos. Pero espero que se desvele de aquí al final de la serie. Sí, bueno, le decimos que los medios, bueno, bueno. Bueno. Esto es algo que he leído varias veces en este chat y es que no se le perdona el que intentara asesinar a Haki y a Yona. Claro, porque una cosa es que digas, mira, tengo que matar al rey o quiero matar al rey porque es la persona que está hundiendo al reino. Y, aparte, precipito la muerte de mi padre o lo que sea. No lo justifico. Pero si crees que la persona que se interpone, si lo que está perjudicando al reino es esa persona y debe morir, vale. Pero ya en el momento que los testigos que están allí, porque están allí, o sea, Yona no tenía por qué haber estado allí. Se supone que la idea de So Won era matar al rey. Y se supone, pero claro, ya directamente también matar a Haki y a Yona, también podía haberlo retenido. Y lo que comentaba antes Paco Miranda, te casas con ella, entonces dices que el rey ha muerto de enfermedad, accidente, lo que sea. Te casas con la heredera, por lo que es mucho más legítimo, legitimizas, perdón, legitimizas tu aspiración al trono porque, además, tuviera esa sangre real. Y, como quien dice, aquí paz y después gloria. Pero no lo hizo. Decidió seguir el camino de la violencia que luego, digamos, cuando tuvo la oportunidad, no dio orden de que los persiguieran y los mataran. Vale, pero eso tampoco lo convierte en tan buena persona. Quizás se arrepintió. Aquí tenemos un debate. Mira, esto es interesante. Dragones versus generales, ¿quién gana? ¿Consideramos a Hack como uno de los dragones o como uno de los generales? Eso para empezar. A ver, ¿qué me decís? ¿Hack es un dragón? ¿Hack es un general? ¿Hack es un ente en sí mismo? Tenemos uno de dragones. Esto me recuerda un poquito a, ya se va a ver un poco mi edad, pero lo de tigres, leones, que había un programa infantil cuando yo era pequeñita. Dice Luque, Luque sí, dice que Hack es un dragón oscuro. Uy. Sí, sí, me parece que yo estoy más con Irene que Hack es Hack. Debería ser, y ahora volvemos. La pregunta puede ser, ¿generales, dragones o Hack? ¿Quién creéis que ganaría? Estoy viendo que dragones es. Me parece que nadie lo mete con los generales como mucho. Es o él mismo o dragón. Creo que lo de general se le quedaba pequeño. Hack es mucho Hack. Pues, bueno, ¿y quién creéis, entonces, que ganaría? Si dejamos que Hack es Hack y que no hay que considerarle como parte de esta lucha, ¿quién creéis que ganaría? ¿Los generales o los dragones? Bueno, uy, es que a veces va tan rápido que selecciono uno y se me pasa al otro. Dragones, aunque sea por ceno, que no puede morir. Lo que pasa es que yo tengo la duda si realmente estuvieran o consiguieran arrastrar su cuerpo lo suficientemente lejos del santuario, si realmente moriría. O no podría regenerarse y se queda como una especie de ente sin fuerzas, o sea, sin morir. Eso, de hecho, sería horrible. Ahora que me paro a pensarlo, sería bastante horrible quedarte como una, o sea, seguir viviendo, pero al menos ahora él está vivo, pero puede moverse y puede disfrutar de la vida y de los placeres. Que, de hecho, si os fijáis, a ceno lo que más le gusta son los placeres más simples. De hecho, quizá es algo que podríamos aprender. Si has vivido tantísimos, tantísimos años y que realmente de lo que disfrutes es de las cosas más sencillas a las que normalmente nosotros ya damos por sentadas, eso es algo también que es interesante y hay que hacérselo a, hay que hacérselo mirar. Sí, sí, tigres, tigres leones. Aquí comenta Akuma Kitsune que de dragones, porque cree que tendrán al pueblo de su parte. No, no sé, hay algunos generales también que se han hecho bien su trabajo, son muy queridos por el pueblo. Eso sí que es verdad. Pero, claro, a ver, los dragones lo que sí que tienen es este componente místico, pero en el, es que ahora no sé si estoy metiendo la pata, pero no sé si es en el último volumen que ya hemos publicado o si no en el 26, que estará a la venta, esperemos que muy pronto. Los dragones también emplean gran parte de su poder y no les es tan fácil el regenerarse, precisamente porque comentábamos una cosa, una de las cosas positivas que tienen los dragones es que como tienen aceno, que está desde el principio, es el dragón amarillo original, les explica muchas cosas que ellos desconocen, porque hay algunos de los dragones, el blanco, por ejemplo, sí que digamos que aparentemente en su aldea, a través de su abuela, había cierta tradición oral y conocía cosas de la leyenda, del antiguo rey y de lo que se espera de ellos, pero hay otros que en realidad no, es decir, no tienen todo este lore, toda esta historia previa y hay cosas que no saben y eso en la batalla o en su camino puede ser muy peligroso, porque ellos piensan que a lo mejor no hay problema, voy a regenerar, voy a tener la fuerza X y no saben que hay un radio concreto y que cuando sales del, digamos, del radio de influencia del santuario, a partir de ahí tus poderes van mermando, si siempre han estado en una misma zona y no han tenido que usar sus poderes como los están usando ahora para proteger a Iona y al pueblo llano, claro, te puedes encontrar con una muy desagradable sorpresa. Exacto lo que comentaba, bueno, no tanto lo de Jon Snow, pero que Xinha estaba ahí que prácticamente lo tenían, bueno, no, prácticamente lo tenían marginadísimo al pobre y aparte que le han hecho vivir con una culpa que el pobre no se merece, pero claro, no tenía ningún tipo de referente, él es mucho más visceral lo que siente por Iona o por él, bueno, por la reencarnación, se supone, del rey de Siriu, es lo que siente, pero no sabe dónde viene, no sabe cómo funciona. A ver, a ver. Yo estoy más de acuerdo con lo que comentaba Lórendita, que estaría muy debilitado y hecho polvo, quizás se le podría encerrar, se le podría confinar, pero no moriría, quedaría en una especie de limbo horrible, por cierto, pero no moriría, pero claro, eso no quiere decir que en una batalla sea decisivo, yo creo que, por ejemplo, el dragón blanco y el dragón verde son muchísimo más efectivos en una batalla y si contamos a Hack, pues ya ni os cuento. Esto que comenta Paco también es interesante, la forma de luchar, ¿para qué luchen? ¿Para ganar o para matar? O también, ¿con qué fin último? Es decir, si tú luchas en una lucha a muerte, si te da igual morir, si te llevas por delante, mientras te lleves por delante a tu adversario, eso también hace que la lucha, entre comillas, sea desigual porque si tu adversario lo que quiere es reducirte o vencer, pero sin matarte y a ti te da igual morir mientras puedas matar al otro, eso, claro, hace que todas tus fuerzas puedas, por ejemplo, emplearlas en el último ataque porque no pienses en ningún momento en la retirada. Y esto también es interesante, está muy bien visto. Bueno, ya hemos hablado de quién es nuestro, nuestros, nuestros personajes preferidos, hemos hablado también de, de, bueno, de esta especie de pelea, de esta lucha de dragones contra generales, quién podría ganar, pero ahora me gustaría preguntaros cuál ha sido vuestra escena preferida de todo lo que habéis leído de Yona hasta el momento. ¿Qué escena es esa la que habéis dicho? Wow, cuando pensáis en Yona, ¿cuál es la que pensáis? La que más os ha impactado. No necesariamente tiene que ser una escena dramática porque a veces hay algunas cómicas que también os pueden gustar, pero ¿cuál os ha gustado? El parla ha sido rápido y lo tiene, lo tiene claro. La primera vez que se, que se encuentra Yona con Sowon, supongo que te refieres a cuando, a cuando se vuelven a encontrar después de todo lo que ha pasado. Es un, es una escena muy impactante y además, ah, bueno, y aquí tenemos la otra, la de Haki Sowon. Creo que en ese sentido, además, el dibujo de la autora va muy bien para la historia porque te transmite con, apenas sin palabras, el shock que supone, tanto para él como para ella, el reencontrarse con esta persona que había sido su amigo o una persona muy importante en su juventud, en su infancia. O sea, con tu amigo de tu infancia te traicione de esta manera y que luego de repente te lo vuelvas a encontrar. Sé que es verdad que quizá la primera, lo que te salga, sea acabar con él, matarle, pero luego lo haces o no lo haces, no sé, fue muy impactante. Además, lo que os comento, la autora ya lo hizo muy bien. El dibujo transmitía muchísimo y creo que eso también hace que, si la escena en sí es impactante, el dibujo hace que se nos quede más grabado todavía en las retinas. Ya lo sé, ya lo sé. A ver si tenéis 2 o 3 limitadas, limitadas, porque si no esto no nos vamos a comer hoy hasta las 4. Obviamente, este también es un momentazo y además, si no me equivoco, fue final de capítulo, o sea, de capítulo, perdón, final de tomo y era como, Dios mío, realmente lo tengo que dejar aquí. Y sí, la autora lo hizo para que se tuviera que dejar aquí. Pinchiqui, uy, Pinchichigo, lo he dicho bien, sí. Claro, esta es otra también. Yona lleva un momento que es un personaje clave en la disolución o resolución de muchos conflictos. Y la verdad es que también son momentos muy cargados de significado, nos permiten ver esta evolución de la princesa y también ver como poco a poco su leyenda se va extendiendo por el pueblo llano y la gente, por un lado, pues, bueno, el tema de los dragones que, bueno, es muy místico y tienen poderes que los humanos normales no tienen, aparte de Had, que como hemos dicho, es un ente en sí mismo. Pero el hecho de eso de que la gente sepa que tienen a alguien, que tienen a este grupo de gente que va merodeando por el país y que va ayudando en cuanto puede o hay un conflicto importante, creo que esto también son momentos muy impactantes. Quizás no tanto o no tan concretos, pero sí que poquito a poco van sumando. Esto también es importante. Cuando realmente quita una vida para proteger la de una persona que realmente le importa y no la quita por capricho ni nada, era realmente en ese momento, en una balanza, importaba mucho más la vida de Yaeha que la de otro. Que si hubiera, yo estoy seguro, pero también estoy segura de que si Yona hubiera encontrado una manera de salvar a su amigo sin matar, lo hubiera hecho. Creo que eso es una de las cosas, además, que más la diferencian de Sogún. Porque había posibilidades, tanto diplomáticas como otras, para poder destronar a él. Pero escogió la violencia sin explorar otras. Yona creo que para Yona la violencia es la ultimísima opción. Si hay que hacerlo, se hace, lo que comentaba antes. Un dirigente tiene también que tomar decisiones que no le gusten por el bien de los demás, por el bien común, por el bien del mayor número de personas. Y en este caso ya no solo por salvar a Yaeha, porque tampoco era una bellísima persona a quien mata. Pero si hubiera encontrado una opción de hacerlos en sangre, yo creo que lo hubiera hecho. Este también. Este no. Es que, claro, lo que me está pasando es que yo sé que he leído la serie y me acuerdo lo que os comentaba antes. Hay 2, 3 momentos que son los clave, de los que más te acuerdas. Uno de ellos, por cierto, es del tomo 27, así que no puedo hablar. Pero vais comentando otros y me voy acordando yo también. Y digo, esta es verdad, pues este momentazo está muy bien, esto estuvo muy chulo. Es lo que tienen estas series, que tienen tanto pozo y tantas cosas que a veces tampoco lo puedes absorber todo. Inés tiene 2. ¿Cuándo se hace pasar por Ago? Ah, vale, cuando se arrona a los tigres. Es verdad. Eso también, el tema de las intrigas para ciegas y la diplomacia entre países y entre pueblos y clanes y demás, también es muy interesante. Ya no tenemos la típica historia, es que, claro, es, volviendo un poquito al tema que comentábamos al principio de todo, de que da igual tu género, que tienes que leer lo que te gusta. Una de las cosas que estamos intentando en Norma es quitar las etiquetas de Shoho, Shonen y demás y hacerlas más genéricas, aplicarles más bien géneros literarios. Entonces, en el caso de Shoho, o del Shoho más tradicional, como a veces se puede pensar de Shoho, sería romance. Pero precisamente en el caso de Yona, yo abogo porque los géneros sean aventuras romance. Porque sí, hay romance y hay relaciones entre los personajes y demás, pero para mí lo que son las aventuras, lo que es la acción, tiene muchísimo más peso en la historia que el romance. Creo que es lo que hace que la historia se mueva. La acción, las intrigas, lo que decíamos, la maduración de esos personajes, es mucho más importante que la relación que pueda haber entre ellos, entre Yona y Hack o entre alguno de los otros personajes. Esto es interesante. Comenta que Hack es un personaje que ha evolucionado más lentamente. Y sí, sí que es verdad, es verdad. Es un personaje, yo creo que al principio estaba mucho más interesado en acompañar a Yona, en darle a Yona lo que necesita para recuperarse primero del trauma y luego que ella vaya convirtiéndose en la persona que creo que siempre sospechó que estaba ahí, bajo el pelo y las ropas ricosas. Pero sí que es verdad que era un personaje que, bueno, era, no diré plano, pero sí que era un personaje bastante más asentado. También podía ser porque había vivido más que Yona, era algo más mayor y quizás su personalidad no necesitaba tanta maduración como quizás ella, porque, bueno, ya había llegado a ese punto. Ella estaba en un punto, digamos, de maduración superior al de la princesa. Pero sí que en los últimos volúmenes se va viendo que va manglotando. Ya empieza a evolucionar, a cambiar. Es interesante, sí que es cierto. Lo que comentábamos antes y comenta que muy bien Kashi y Yona, es cuando ella no le tiembla la mano tampoco para luchar sola. Es decir, tiene un grupo de amigos, un grupo de compañeros que le ayudan y le apoyan en todos sus planes para intentar que el mundo sea un lugar mejor. Pero si tiene que, pero digamos que ella no los dirige, no se encarga de solamente mover las fichas y decir, tú haces esto, tú hazlo, yo me quedo aquí y atrás, maquinándolo todo. Y no, no, es decir, ella también no se le caen los anillos y arriesga su vida a todos los niveles para conseguir lo que necesita. Eso también es muy positivo, es muy importante. Esta también, pero al menos ya se ha visto. También cuando Yona se presta a ser una enviada diplomática, para salvar a sus amigos tiene que ir a ver a Sogón, realmente. Y eso queda muy lejos de cómo fue lo que comentábamos antes, la primera vez que se ven que ella está con la daga, con el cuchillo, deseando matarle, porque es la persona que mató a su padre delante de sus ojos. Y esta vez, pues a ver, obviamente no son súper amigos, dudo mucho que se llame luego por Navidad, pero realmente por el bien de los demás no tiene problemas o por lo menos no se niega en redondo, acepta el ir a ser una enviada diplomática cuando realmente se está jugando la vida, porque ella no sabe, sería tan fácil para Sogón capturarla, matarla o no matarla, encerrarla de por vida. Y ahí está, hay un problema menos. Sí, esto es verdad, esto lo estaba pensando yo la otra vez, el consejero este, que cuando aparece Yona intenta evitar que hable con Sogón y demás, yo creo que este personaje tiene todavía un trasfondo que iremos viendo en los siguientes volúmenes. No sé si bueno o malo, es decir, a lo mejor está totalmente justificado y no es tan malo y lo hace todo por el bien del pueblo, pero sí que da la impresión de que hay más con este personaje. Ah, esta escena también estaba muy bien, la del baile. La del baile también está muy bien. Lo que comentábamos aquí, lo que comenta Leonesa es el tema del dibujo, que creo que el dibujo de la autora casa muy bien con el tipo de historia, es decir, cuando tiene que hacer una escena romántica la puede hacer muy bien, pero cuando tiene que hacer una escena de acción también, también la hace muy bien. Sus escenas son muy dinámicas y muy llenas de vida y muy llenas de acción. La verdad es que es muy versátil la autora. Dario de Abordo tiene la sospecha de que la evolución de hack está por ver. Sí, yo también creo que sí. Yo creo que ahora me da la impresión, al menos yo he leído un par de tomitos más de los que se han publicado hasta ahora, el 28 aún, ¿no? Yo creo que ahora la autora va a ir a por hack, en el sentido de evolucionarlo y de ver hacia dónde puede llegar y hasta dónde llega este personaje. Comenta Javier Cámara, cambiaba un poquito de tema, pero me ha parecido interesante, si a la autora le sorprendió que hubiera fans masculinos de la obra, como pasó con la de Jorimilla. Comenté en un preguntas y respuestas, un chat de Jorimilla, que a la dibujante de Jorimilla le sorprendió que hubiera tantos chicos que les gustaba su obra, cuando en Japón el target o la gente que disfrutaba de Jorimilla eran básicamente chicas, y les sorprendió que hubiera tantos chicos. No nos lo comentó per se, yo creo que no estaba tan contenta con todo, pero yo estoy segura de que les sorprendió, porque en Japón mayoritariamente las lectoras de manga y más de la revista donde se publica Fanato Jume son chicas, mujeres. Y chicos, habrá, estoy convencida, pero creo que no tantos. Hay mucha gente que está comentando que el arco de Nadai es su preferido. A ver, estoy mirando. Esto también es interesante. Cuando Jorimilla mira a su Juan retante y que le da a entender porque su tío nunca fue rey. No, la verdad es que Jorimilla es lo que decimos, es un personaje que ha llegado un momento que tiene una seguridad en sí misma y sobre todo una confianza en ella y en que además tampoco da la impresión de que intente ponerse como, yo lo sé todo, yo soy la mejor de todo y lo que yo digo es ley. No, o sea, ella tiene confianza en sí misma y eso lo demuestra. Además, es muy empática y le preocupa realmente, le interesa lo que diga o lo que sienta el pueblo llano, que creo que es algo que es imprescindible de un dirigente o de alguien. Cuando le estás contando algo y cuando tú tienes un problema, realmente esa persona está interesado en lo que le estás contando, en ese problema, en eso que a ti en este momento te está preocupando y eso creo que yo no está muy bien. Sí, aquí me parece que estamos todos ya a cuento de que el consejero este nos va a dar jueguito en los siguientes tomos. Creo que sí, creo que sí. A ver, a ver, ¿qué más cositas? ¿Tenéis alguna cosa más que queráis que vayamos comentando? Estamos llegando ya a la horita de retransmisión. Podemos quedarnos un ratito más si os apetece porque estoy segura. El único problema que le veo yo a estos clubes de lectura es que no nos da tiempo a hablar de todo y muchas veces rascamos la superficie solamente y nos quedamos con un montón de cosas que no podemos comentar. Comenta Anaís Adreams que cree que el consejero está manipulando a Sogwon como quiere. Hasta cierto punto sí, pero a mí es que Sogwon es un personaje que me da la impresión de que es, ¿cómo decirlo? Es muy frío, pero en el sentido de ser muy cerebral. Yo creo que quizá lo sabe, pero es que a lo mejor ya le va bien de momento. O ya se deja. No sabemos si a lo mejor al final va a usar a este consejero para decir, no, 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 es que fue él, él me obligó. Y que luego él caiga. No lo sé. Que tiene este consejero algún, a planes ulteriores o que no es trigo limpio. Yo sinceramente también lo creo. Porque están esas pequeñas pistitas que nos van dejando y sus comportamientos vienen más lejos. Pero que Sogwon es mucho Sogwon y que creo que no es tan fácilmente manipulable a saber qué favores todavía debe por haber llegado donde está. Y está esperando a estar lo suficientemente afianzado para cargarse a la gente que le ha opado allí. Alguien que mata a la persona a la que le ha jurado lealtad. Bueno, ¿quién te dice que luego no te hará lo mismo a ti? Yo lo dejo ahí. Sí, yo lo que he dicho. No soy la única que lo piensa. Y aquí me parece que estamos todos segurísimos y convencidos de que Sogwon tiene ya no una o dos cartas bajo la manga, sino que tiene media baraja. Tiene un capítulo comentado en el directo. Eso podría estar bien. Quizá con alguna serie nueva podría ser interesante. Cuando, pues mira, me lo apunto porque me ha gustado mucho la idea de esta Limoncín. ¿Alguna de las series estas nuevas? A ver si nos dan permiso para la Blancanieves, Pelo y Roja. Podría ser interesante el hacer un club de lectura con el primer capítulo. Es otro de los volúmenes que tenemos impresos en el almacén, pero que de verdad a todas las circunstancias no podemos poner a la venta. Bueno. A ver. Lo hemos comentado un... Ah, mira. Bueno, iba a comentar otro tema, pero eso también me gusta. El de las dos princesas de Shin, con las personalidades tan distintas que tienen y que al fin y al cabo, ellas, por ejemplo, también se encuentran un poquito con el mismo problema que estábamos, o con la misma situación que estábamos comentando antes de Sogwon. Hay gente que las intenta manipular porque, de hecho, su padre, el rey, está muy enfermo, está a las puertas de la muerte, básicamente. Y, claro, se supone que durante este último tiempo gobernar, pues, poco. Y lo ha dejado en manos de consejeros que son más o menos buena gente. Y ahora mismo todos están posicionando a favor de una o de la otra princesa, pero que en realidad no lo hacen porque consideran que una u otra pueda ser buena gobernante, al menos no en general, sino lo que quieren es el acceso al poder, el poner a quien sea un títer en el trono y a partir de gobernar, que supongo que es lo que muchos intentaron con Sogwon y se dieron cuenta que no. Sí, veo que lo de Shirayuki está gustando. Ya veré, a ver si nos dicen algo. La verdad es que todavía no nos han comentado nada. Esperemos que nos den permiso y que lo podamos hacer. Y si no, pues, nada, podemos hacer lo mismo cuando los tomos estén a la venta. Lo que pasa es que no sé si vais a poder esperar si os compréis el tomo a que sea el día del club de lectura para leerlo aquí con nosotros. Bueno, una de las cosas que he comentado así por encima que ha ido saliendo a lo largo de la historia, bueno, a lo largo de la charla de hoy, perdón, es el tema de dibujo. ¿Qué os parece el dibujo de Mizuho Kusanagi? A ver, os doy tiempo. Esta es una... Es opinión popular. A mí también me gusta el hecho de que es muy expresivo. Es decir, sin salir de lo que es el género, del estilo que tiene la autora, es capaz de expresar todo tipo de emociones. Ya os digo, desde las escenas más románticas a las más impactantes escenas de acción, batallas espectaculares. Creo que está muy bien. También comenté, he evolucionado mucho. Sí, la verdad es que sí. Y para mejor. Eso supongo que no deja de ser el reto de tener una serie, una serie en marcha ayuda. De hecho, en el Salón del Manga de Barcelona, ella nos comentaba que al principio no podía dedicarse al dibujo todo lo que quería porque le costaba acabar de pillar el punto a la historia. Es decir, ella tiene X días para entre, digamos, entre entrega y entrega. Entonces, primero lo que tiene que hacer es desarrollar la historia, hacer un storyboard, presentárselo a la editora, que la editora le diga que sí, que no, que se lo apruebe, que ella acabe de ver, vale, sí, pues esto funciona porque yo tengo que dejarlo en este punto para luego pasar a lo siguiente que toque. Entonces, comentaba que al principio le costaba. Eso le costaba, que se bloqueaba, que no decía, ostras, pues quiero llegar de aquí a aquí, pero el desarrollo no acabo de verlo. No sé cómo va a ser. Entonces, perdía, perdía, entre comillas. Empleaba mucho tiempo en hacer eso. ¿Y qué pasaba? Que cuando ya tenía el guión aprobado y decir, vale, sí, ahora lo tengo claro, ostras, que tengo 2 días para entregar. Entonces, tenía que ir muchísimo más rápido. Quizá no podía explayarse todo lo que quería o todo lo que le hubiera gustado. Y que, claro, con el tiempo, por un lado, ya tiene muchísimo más por la mano la historia y los personajes, por lo que el guión no se queda tan bloqueada, digamos, no tiene tantos problemas. Va más fluida para decir, vale, quiero ir de aquí a aquí, vale, este va a ser el camino. Y luego, que claro, quieras o no quieras, lleva ya unos cuantos añitos con Yona y va bastante rápido dibujando. Dibujando ha mejorado porque, bueno, como todos nosotros, si haces un trabajo nuevo o algo que no lo tienes tan por la mano, cuando llevas 3 años, pues, se supone que más te vale haber pillado un poquito de su altura. Ah, mira, esto es curioso. Comenta a una MBR que le gustaba más al principio. ¿Puedes explicar un poquito por qué? ¿En qué, o sea, qué, por qué es eso? Es decir, a nivel de expresiones de personajes, de estilo, de diseño. Bueno, de hecho, yo no sé si diría Diosa, pero en la masterclass la vimos dibujar en vivo y era alucinante. La verdad es que si alguna vez tenéis la oportunidad de ir a alguna masterclass de autor japonés, de las que se organizan en los salones del manga o lo que sea, os lo recomiendo. O sea, aunque no os guste el autor, es igual. Pero ver a un profesional dibujar, yo además que soy una patata dibujando, es alucinante, es fantástico. Y la masterclass de la autora de Yona fue de las mejores que he visto. Mira, comenta a Takiko Chan que le gusta que hayamos puesto ilustraciones en la corta portada, que ese es un tema también que no he comentado. Nosotros cuando contratamos Yona, creo que teníamos, contratamos los primeros 20 volúmenes o, bueno, teníamos unos cuantos porque ya había unos cuantos en el mercado. Entonces, creo que es a partir del tomo 10 o el tomo 11 de la edición japonesa, el diseño cambia. Yona se publica en la revista Hanato Yume de Hakusensha, que durante muchos años ha tenido un diseño bastante marcado, que era como un marquito, con la ilustración, el título arriba y demás. De hecho, me parece que esta obra de Ibrea, que también era de Hakusensha, también lo tenía, porque es el diseño de toda la serie. Pero a mitad de Yona, cuando la serie llevaba unos tomos, cambiaron el diseño e hicieron que la imagen ocupara toda la portada, una imagen a sangre más parecida a lo que sería nuestra edición. De hecho, a nosotros nos gustaba más eso y les pedimos permiso para decir que desde el principio preferíamos hacer un diseño alternativo, que no fuera igual a la portada japonesa, que es lo que normalmente solemos hacer, sino que fuera más parecido a los últimos volúmenes los que estaban en edición en Japón, con la excusa de, bueno, es que, claro, lo que no vamos a hacer es los 10 primeros tomos con el marquito y a partir del 11 con lo otro. Vamos a hacerlo bien desde el principio. Y luego lo que nos sorprendió es el tema de las ilustraciones. Nuestro primer volumen, la imagen de portada, no es la misma imagen de portada que la edición japonesa. La de la edición japonesa es esta que está Yona con este tocado que tiene como unas cositas que cuelgan y con espadas de fondo, pero nosotros tenemos otra. Es que esa otra imagen en lo que es la cover solo aprovechan la cara de un personaje, creo, de Shogun. En la parte, en la contraportada de la edición japonesa hay un redondel pequeñito con un personaje y luego cuando seleccionas la imagen, ves que es una imagen así súper grande de Yona en primer plano fantástica. Y luego Haki Shogun y dices, ¿pero por qué? ¿Por qué desaprovechas esto? Entonces, teníamos permiso y no tuvimos ningún problema. Nos lo permitieron, les pareció muy bien. Y, de hecho, lo agradecemos porque, como habéis comentado aquí, las ilustraciones son todas muy chulas. Mira, Luna y me voy a irnos responde. Vamos a seguir con el tema. No, no, muy simple, no. Lo explicas bastante bien. El pelo y los ojos más bonitos, más detallados. Y ahora los rostros más afilados. Bueno, sí que tiene razón. También puede ser que piensa que cuando empiezan una serie también tienen que enganchar al público. Y, a lo mejor, también, pues, se curra mucho más el diseño. También puede ser que ahora pensad que la autora tiene más cosas que hacer. Digamos, pues, que si la obra de teatro, que si el drama cede, que si la página color para que salgan la revista, lo que sea. O sea, si a lo mejor tiene un capítulo en el que tiene una batalla que en la que aparecen caballos y ella, pues, por ejemplo, no se nunca ha dibujado un caballo y tiene que documentarse y tarda mucho más o tiene que dibujar 300 caballos. Entonces, claro, eso es más tiempo. Quizá no tiene tanto tiempo a los personajes. A veces sí que pasa que los autores, a medida que evolucionan las series, pues, le pillan por un lado más la mano a los personajes, pero sí que modifican un poquito el diseño. Pero, bueno, espero que aún así te siga gustando la serie. A ver, a ver, más cositas por aquí. Es verdad, ¿tenéis alguna ilustración preferida? ¿Alguna imagen de portada o ilustración? Bueno, no sé si lo sabéis o los que vayáis al día lo habéis hecho. El volumen 23, nosotros lo editamos en, tenemos 2 ediciones disponibles. Por un lado está la edición sencilla, que es el tomo normal, como siempre. Y, por otro lado, está la edición especial, que es el mismo tomo, lo que es el manga es igual, pero incluye un pequeño recopilatorio de ilustraciones que también salió en Japón con alguna de las mejores imágenes de Yona. Y de todas estas o de las portadas o de lo que habéis podido ver del arte de Mizuho Kusanagi, ¿cuál es vuestra portada preferida? Mientras escribís, voy a responder. ¿Dónde era, Lorenita? ¿Algún póster con la venta en algún tomo futuro, como los posavasos del principio? Pues, no, de momento no tenemos pensado añadir pósters. Posavasos no lo descartamos, lo que pasa es que a veces los dejamos para promociones más concretas, para las tiendas o para los stands que tenemos en eventos. Pero podría estar bien. De momento lo que sí que tenemos son cofres. Por cierto, por cierto, que no se me olvide que antes he comentado, tomo 27. El tomo 27 de Yona irá con cofre. Ya lo he ido comentando cuando ha salido el tema, en algún preguntazo, respuestas y tal. Pero también, muy atentos, cuando pongamos a la venta el volumen 27 de Yona, que esperemos que sea dentro de no demasiado, vendrá con el tercer cofre contenedor. El primero vino con el 6, el segundo vino con el 15, si no me equivoco, y ahora el siguiente con el 27. Así que si os lo hacéis, no demoréis demasiado la compra porque os lo comento, quizá ya lo sabéis. Los cofres son promociones especiales gratuitas, pero que solo acompañan a la primera edición de ese volumen. Es decir, si el volumen 27 se acaba o el volumen 6 o el volumen 15, cuando se reimpriman, se reimprimirían ya sin cofre. O sea, que si os interesan, yo os animo a que lo compréis. Incluso si os estáis haciendo la serie con la calzón, pero el cofre lo queréis, pues, compradlo. Os dejáis ahí el tomo y cuando lleguéis, pues, ya, pues, ya os lo leéis. Pero es que si no, a lo mejor cuando lo queréis comprar, os quedéis, sí. ¿Portadas preferidas? A ver, a ver. Eso es verdad. Esa está muy chula. Me parece que ya sé cuál dices. Esta es la que es así como más azul. Esta imagen la hemos usado, la hemos usado varias veces. ¿Vos he hecho algún anuncio? Y demás, porque es una imagen, es una imagen muy chula. Además, es esto. Tienes a Yona, que es así como tan mona, peligrosita y tan dulce, con la espada. Es un poquito como es este personaje, que tiene estos contrastes. Esta imagen también, la imagen de Yona con los dragones. De hecho, no recuerdo, no recuerdo si es esta, pero sí que había una imagen, una portada, que era como la evolución de la serie. Es decir, salió una imagen que, por ejemplo, salía Huck protegiendo a Yona, y ella como en segundo plano, y él en primero como en plan protector, obviamente. Y luego esta, que es como al revés, que ella ya ha tomado, bueno, ha tomado su destino en sus manos, que es realmente de lo que va esta serie. Y es esto, es la evolución de la serie. Creo que esto lo comentó la autora. Lo que no recuerdo es si fue en algún acto o en alguna entrevista o algo así, o en alguna de las conversaciones que tenemos. Otro voto para el volumen 12. Esta también estaba muy bien. Esta veo que tiene más. Ah, sí. Esta, esta no sé si al final la usamos en algún corte, pero sí, ya sé la que está con el paragüita. Veo que el tomo 12, el tomo 12 os impactó y os ha gustado. Ah, esta también está muy bien. Es que hay muchísimas ilustraciones. Además, claro, también aquí depende cada uno de quien nos tire. Si te gusta Ceno, pues obviamente las portadas, las ilustraciones en las que la aparezca es lo que más te va a gustar. O si lo que más te gusta es que Jona sea una chica de armas tomar y que realmente, lo que decíamos, tome su destino en sus manos. Todas las ilustraciones que vayan por ese lado, es decir, en el que ya se la vea activa, en el que se la vea con acción o con armas, con espadas. Eso también va a ayudar muchísimo. Y es va a hacer la que os guste. Sí. Sí, sí. Esperemos que muy prontito podáis tenerlo también. Estoy viendo que además está todo... Están todas, como veis, muy... Está la cosa muy repartida, ¿eh? Eso también. La autora va dejando estas pequeñas pinceladitas, lo hace como series, que supongo que también lo debe hacer por su propia comodidad, porque que de repente te digan, haz la cubierta. Ostras, ¿a quién pongo esta vez? Pues, sí, si haces una temática, pues, es muy chula. Mira, aquí tenemos a 2 personas que le gustan el 18 y el 19. La verdad es que veo que hay un poquito de todo. De hecho, esto también lo pudimos ver en el encuentro con los fans de la... Esto también. Si no os habéis fijado, id luego cuando acabe el directo, ¿eh? Os vais allí y lo comprobáis. Entonces, esto es algo que también salió en el encuentro con los fans que tuvimos con la autora en el salón, que ella quería preguntar. Preguntamos cuál era el personaje preferido de la gente. Y es que fue como aquí. Fue súper variado. Con otros mangas o con otras historias, está todo bastante más polarizado. Hay 1, 2, 3 personajes que son los que más le gusta a la gente. Bueno, si luego tienes la persona que te habla del secundario tal o de fulanito o de menganito, pero es que en Yona realmente está muy, muy repartido. Y luego alguien te levantaba la mano y decía, no, me gusta fulanito. Ostras, es verdad, es verdad. Y luego había otra que decía, yo no entiendo por qué nadie ha hablado de tal. Es cierto, a mí también me gusta. Y la autora se quedó, se quedó muy sorprendida y muy agradecida porque realmente se dio cuenta de que era todo muy variado. Y, de hecho, recuerdo, me parece, que uno de los personajes también que la gente comentó, como aquí, es Taiyong, si no me equivoqué. Al principio no lo entendía. Y decían, ¿quién? ¿Quién? ¿De quién están diciendo? Entonces, la interpreté, buscamos el personaje, de hecho, ahora buscábamos una foto. Y ella y la editora se quedaban en plan de, ¿en serio? ¿Os gusta este? Todo, sí, 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 nos gusta mucho este personaje. Claro, yo creo que al principio no sabía de quién estábamos hablando porque no se le ocurría que ese personaje pudiera ser el que a alguien que le gusta su serie cuando le pregunta su personaje preferido te diga este. Supongo que estaría más acostumbrada, pues, bueno, a Yona, a Hat, a alguno de los dragones, a Sun Won incluso, obviamente a la ardilla. Pero este secundario que sale de vez en cuando y que, bueno, que me parece que lo usa más a veces como relic cómico, les sorprendió que realmente fuera la primera opción de muchos. Estamos hablando de bastante gente de los que estaban en el salón. ¿Anda, sí? Pues, muy bien. Sí, ¿veis? ¿Veis? No miento, no miento. Eh... Pero, además, si te acuerdas, no fue la única persona que lo dijo. Lo curioso de esa, digamos, de esa conversación de ese momento es que había un montón de gente que iba diciendo todo tipo de personajes y cuando alguien decía a uno, decían, ah, es verdad, también me gusta mucho o también es muy chulo o había alguien que debatía de buen rollo. Ah, sí, bueno, pero es que este por esto y por lo otro estaba muy bien. Y la autora yo creo que en parte por eso disfrutó tantísimo porque que era evidente que todos los que estabais allí, toda la gente, y hubo gente que se quedó fuera, ¿eh? Había mucha gente que no pudo entrar, pero había gente que estaba allí desde el principio haciendo cola para poder estar allí en este encuentro con Mito Kusanagi y que realmente conocía la serie hasta tal punto de que uno de sus personajes preferidos fuera un secundario que ya, digamos, que tampoco lo tenía en el radar como de los más tops. A lo mejor le da un poquito más de papel ahora, habiéndolo visto. Estaría muy bien. Ostras, es verdad, esto no me acordaba. En este mismo momento a Hack no lo mencionaban demasiado. La gente se iba más por los dragones, por los secundarios, por Shogun. Y Hack, pues tampoco tanto. Luego sí, yo creo que a muchos de nosotros nos gusta el personaje de Hack. Pero quizá desde fuera alguien podría pensar que Hack es uno de los primeros personajes, el que más te puede gustar. Porque, bueno, ya lo tiene todo. Es el héroe Shoho, digamos. También, Japarral, bueno, lo que estábamos comentando antes, no sé si algunos de vosotros os habéis incorporado un poquito más tarde. Es un personaje que tiene una evolución muy grande, impulsada por Jona. Pero yo también creo que eso también lo tiene el dentro. Es decir, por mucho que te impulse, por mucho que sientas algo por una persona, si de dentro no te sale, o sea, si la materia prima ya no la traes de casa, me da a mí la impresión que poco puedes hacer. Pero el hecho es que Jona ha sabido inspirarle y ha sabido convertirle en mejor persona. Y esto es lo que os comentaba, el encuentro con los fans de la autora de Jona fue bastante pronto por la mañana. Y, de hecho, teníamos miedo de que la sala no estuviera del todo llena o no toda la gente pudiera acudir que quisiera verla. Porque, claro, primero había que hacer la entrada, la cola para poder entrar. Y en el Salón del Manga o en el Manga Barcelona, eso, pues, bueno, es fluida y va rapidito. Pero, claro, tienes que llegar allí, tienes que hacer cola y demás. Pero, no, no, cuando me pasé para montar un poco el tingladillo antes de que la autora llegara y demás, ya había una cola impresionante. La verdad es que, una vez más, ya por la parte que me toca y demás, os agradezco mucho a todos los que estuvisteis allí o los que nos ibais siguiendo en redes por la gran acogida que tuvisteis con la autora, no solo ya con la autora, sino con todos nuestros autores. Preparar un evento de esta magnitud, de estas características, es muy complicado, es muchísimo trabajo. Y hay que poner, hay que coordinar muchísimas cosas, aparte de lo que sería nuestro trabajo habitual. Pero, al menos, si lo disfrutáis, si los autores se vuelven tan contentos como se vuelven, vale la pena. A ver si este año podemos traer algo. A ver, a ver. Vaya, hay gente que se quedó fuera. Sí, sí. Lo siento. Y mira que era la sala grande. Y yo ya avisé, ya avisé que, por favor, intentaran dar para este tipo de encuentros las salas con más capacidad. Porque, además, por un tema de aforo, tampoco puedes permitir que haya gente en los pasillos o gente delante o lo que sea, se tiene que respetar el aforo de las salas. Aparte que, también, hay que respetarlo ya no solo por un tema de seguridad, sino por un tema de disfrutar de la experiencia. Si estás en una sala llena de gente y demás, pues, no puedes disfrutar tanto de la experiencia. Cosa que me estoy acordando, los que estuvisteis por aquí, si alguno de vosotros, de los que estáis aquí, pudisteis asistir a la masterclass de la autora de Yona. La sala también estaba petada. Estaba llena de gente. Y había un momento que Santi, que es el profesor de la Escola Joso, que es quien hace de, bueno, que va presentando y nos va explicando lo que hacen los autores desde el punto de vista ya profesional, de alguien que entiende más que yo, por ejemplo. Había momentos en los que casi podíamos oír el ruido de la plumilla porque estaba todo el mundo en silencio. No había nadie que hablara. O sea, ningún comentario en una sala a lo mejor de 200, 300 personas, completamente en silencio porque estábamos todos flipando con cómo dibujaba la autora. Y lo comentó y realmente fue muy impresionante. Nadie nos habíamos dado cuenta, pero estábamos tan absortos en ver eso que, lo que os digo, si alguna vez tenéis la suerte de poder asistir a una masterclass, algún encuentro con los fans en el salón, ya sé que en el salón hay un montón de cosas que hacer, en este tipo de eventos hay un montón de encuentros, de actividades y de cosas que hacer, pero yo personalmente, que por trabajo tengo que asistir a todas estas, la priorizaría porque es que son súper enriquecedoras. A ver, a ver. Ostras, pues es verdad. Sí, sí, que es cierto, es cierto. Pero además era, no sé, es que los ves dibujar y hasta cierto punto te da rabia porque hacen así flip, flip, flip y dices, Dios mío. Y es que esto ni en un millón de años, aparte de que me hubiera manchado con la tinta y hubiera acabado con todo esto lleno, es una pasada, es alucinante. Bueno, a ver, llevamos una hora y 25. ¿Tenemos alguna cosilla más que añadir? Bueno, antes de que se me olvide, el tema club de lectura. Como os comentaba, de momento hemos tenido Jorimilla, Neverland, Kimetsuno y Aiba y ahora Yona. Ay, que se me va. Mañana vamos a tener un club de lectura especial, por la tarde. ¿Con quién? Pues, de hecho, vamos a tener invitados especiales. Es un club de lectura de Liquid Memories, el manga en 2 volúmenes de Fidel y Dani, que son los que ganaron el concurso manga de norma hace unos años con Arashiyama, pero que luego editaron una serie de 2 volúmenes con nosotros. Un filérico psicológico ambientado en Londres. Os animo a que estéis. Estaremos también aquí en Twitch, pero será a las 5 de la tarde. Y la semana que viene, el viernes, también vamos a tener club de lectura, pero todavía no está decidido. ¿Y cómo puedes hacer para que se decida? Pues, nada, rellenando nuestra encuesta, diciéndonos de qué serie os gustaría que hiciéramos el club de lectura. Tener en cuenta, no necesariamente tiene que ser una serie que esté, digamos, en publicación. Podemos hacer clubs de lectura, ¿por qué no?, de series ya finalizadas de nuestro catálogo. Por ejemplo, podríamos hacer un club de lectura de Akame, podríamos hacer un club de lectura de Death Note, de los mangas de Sherlock, de Baby Tail. No sé, será por series. O sea, tenemos un montón de series. De Fruits Basket, por ejemplo, Tokyo Ghoul. Ah, mira, hacen una pregunta, hacen una pregunta, Inés. Estamos en ello. Estamos en ello. Normalmente los vídeos en Twitch se quedan subidos 14 días. Y así luego se eliminan. El primer club de lectura que hicimos, el de Neverland, ya no está disponible. Y, bueno, no caímos en descargarlo, perdón. Lo siguiente sí que los hemos descargado. Lo que pasa es que cuando emitía directamente desde Twitch, tenía desincronización entre el audio y el vídeo. Al principio empezaba bien, pero había un momento que la cosa se desincronizaba. Es un poco molesto. Estoy intentando a ver si puedo manipular el vídeo para intentar o eliminar la, o sea, volver a sincronizarlo todo o que no esté tan desincronizado, sobre todo al final. Así que si lo consigo, lo subiremos también a YouTube. Vamos a ver si hoy no se ha desincronizado. He usado otra acción y vamos a ver si lo consigo. Lo que sí que, cambiando ya, haciendo un poquito de autobombo y de promoción. Lo que sí que vamos a subir, espero que en breve a YouTube también para que lo podáis ver, aunque también podéis acceder también desde nuestro canal de Twitch, es la interesantísima charla que tuvimos esta semana con algunos de nuestros traductores, con Mar Bernabé y con Carlos e Irene, donde comentaban un poquito cómo era su trabajo y a qué cosas se enfrentaban cuando les tocaba traducir un manga. Es una charla que creo que fue bastante interesante. Y si os interesa el mundo del manga y especialmente lo que sería la traducción, yo os animo a que le echéis un ojo. Esa, por suerte, parece ser que no se desincronizó. A ver, sí que es un poquito más cómoda de ver. Así que nada, lo dicho, id pensando. Sí, los vídeos de Twitch a los 14 días desaparecen, pero, bueno, los que hicimos en las últimas 2 semanas aún están disponibles. Lo que digo, la encuesta, mira, nuestro community nos pone el link directo a la encuesta de, bueno, perdón, para que podáis ver la pestaña de vídeos antiguos, los podéis ver. Ya os digo, voy a intentar a ver si consigo solucionar el problema este de la desincronía, que me pone muy nerviosa. Si no, bueno, a ver, a malas los podremos tal cual, pero la verdad es que no sé exactamente qué es. Creo que era por donde he grabado. A ver si era con el stream yard no tenemos este problema. Y lo dicho, ¿de qué queréis que hablemos la semana que viene? Pues, bueno, en vuestras manos quedan. Para eso está la encuesta. Os informaremos en breve por redes sociales. Recuerdo, mañana a las 5. A ver, lo voy a ir poniendo. Bueno, que lo ponga él. La encuesta la podemos encontrar hoy también por redes. Lo he dicho, mañana a las 5 de la tarde estaré aquí en tweets con Fidel y Dani para un club de lectura de Liquid Memories que tendrá el interés extra de que le podéis preguntar a los autores. Nosotros aquí hemos estado lucubrando con lo que hemos visto y con nuestras pájaras mentales, pero en este caso ellos os van a poder resolver todo tipo de dudas y seguro que contarnos un montón de anécdotas del proceso creativo de este manga. El martes a las 12, como siempre, voy a estar en Twitch otra vez para responder vuestras preguntas y respuestas. No, perdón. Responderemos a esas preguntas. No, responderemos a esas respuestas. Perdón. Que ya llevo un rato. Pues, esto, el martes, como siempre, estaré intentando solucionar vuestras preguntas y para intentar pasar un rato también agradable. Y el viernes que viene estaremos en el club de lectura misterioso que se decidirá gracias a la encuesta. Así que, nada, pues, uy, pues, mira. Saludos también desde España. Me alegro de que os haya gustado la, uy, es que va tan rápido, va tan rápido que no puedo desactivarlo. Pues, nada, una vez más, muchas gracias a todos por estar aquí. Creo que ha sido bastante, bastante ameno, bastante entretenido. Está muy bien el poder intercambiar opiniones. Y, sobre todo, porque a veces comentáis cosas en las que nosotros no hemos caído o son otros puntos de vista también que nos hacen esto pensar. Y, seguramente, cuando volvamos a leer algún volumen de Yona, nos acordemos de esta charla y veamos matices o veamos a los personajes de una manera que quizás hasta ahora no lo habíamos hecho, porque creo que son entretenidos. Y, obviamente, también es una muy buena manera de pasar este mediodía de viernes, ya antes a la del fin de semana. Lo dicho. Estad atentos a nuestras redes, donde también tenemos bastantes, bastantes previews y bastantes iniciativas para intentar que esta cuarentena sea lo más llevadera, lo más llevadera posible. Lo dicho, cuidaos mucho, que tengáis un muy buen fin de semana y quedaos en casa. Nos vemos muy pronto. Bye, bye. Bye.